El Monterrey, bajo luces que no vienten, con suerte es mi canal donde la acción se siente. Un chico con pasión por lo que hace, si en su turno escapa y tal vez lo alcance. Grabación iniciada, listo para brillar, desde la ciudad del norte, intentado de aplaudir. Cada crisis es resultado de mi trabajo, no es más que un home y me recito casi a diario. Una estrella opaca, desde Monterrey, en cada video mi objetivo es entretener, vos sos mi mundo virtual, hoy te pienso de a poco disfrutando sin igual. Desde el ferro de la silla hasta Santa Catarina, viviendo como Godine en una metrópoli divina, risas que comparto en mi día sin parar. Esperando el momento para llegar a la casa y grabar. Grabación iniciada, grabación iniciada, listo para brillar, desde la ciudad del norte, intentado de aplaudir. En cada crisis es resultado de mi trabajo, no es más que un home y me recito casi a diario. Un estrella opaca, desde Monterrey, en cada video mi objetivo es entretener, vos sos mi mundo virtual, hoy te pienso de a poco disfrutando sin igual. Hoy te pienso de a poco disfrutando sin igual. Nada está iniciada, listo para brillar, desde la ciudad del norte, intentado de aplaudir. En cada crisis es resultado de mi trabajo, no es más que un home y me recito casi a diario. Un estrella opaca, desde Monterrey, en cada video mi objetivo es entretener, vos sos mi mundo virtual, hoy te pienso de a poco disfrutando sin igual.